No se ve y ahora ofende el querer Se faltan en deberes y cuaquena Por el cu tu se va o pase o vinte Upe y sarupinte se ni ve nañá No se ve y ahora ofende el querer Para el pe en bor el cu Para el pe en sarupinte se ni ve nañá No se ve y ahora ofende el querer Música Ingrata traidora roje no iba a ser No se ve y ahora ofende el querer Para el pe en tu pan entero Para el pe en bor 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 el pe Música Para el pe en bor 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 el pe Gracias por ver el video